Hola a todos chicos, soy Raya Argentina Y esta palabra la habrá escuchado muchas veces en mi canal Entonces, en el video de hoy Voy a explicarles que era lo que hago en mi canal De los nuevos personas que están en mi canal En mi canal Hago gameplay Hago vlog Hago troller O mejor dicho, trolleo a la gente Y hago muchas más cosas Que si Yo invito a ver mi canal Mi canal es muy gracioso Hice este canal Para que la gente disfrute Y se ríe un poco Porque en mi canal es muy divertido Hago muchos fails Como pueden haber visto en mi canal Mi consejo es darme un poco de video Y a ver que se van a reír En mi canal Hago muchas cosas Que si tu en el comentario Escribe una cosa Y tu voy a ver si puedo hacerla Así te divierte un rato Y bueno Yo me paso muy bien haciendo videos Y espero que Esa persona que está viendo ahí Espero que vos la pases bien Viendo mi video Como yo paso bien Haciendo los videos Nada No se que más decir Te invito a pasar A ver mi canal Ahí va a ver un par de videos Miren si a que te guste Y bueno Espero que este video Le haya gustado Meta un like Meta un like A todos los otros videos Si les ha gustado Suscríbete si no te has suscrito Y si el canal le gusta Vayan a suscribirse Y bueno Nos vemos Bye